Música 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mira como el rock siempre muestro que muestro. Cada frase es una clase que a ver si es un maestro. Perfecto. Mira que fluidez que tengo en el osuelto. Y aquí ya no te detengo. No me vendo si no es necesario. No soy de raza alia, pero puedo ser sexario. Si quiero, si no me pondrá sin vero. Pero soy tercero cuando no tengo siempre de suelo. Tengo, no tengo ni las tablas, no sé qué contra hablarás Cuando yo solto aquí las palabras, tú de qué vas Si yo soy con Juan, por eso quedas tan redondo, sonando, tío, ¿qué más? Mira, si no mira esta señalas, mi lengua y boca Quiero invítica cuando suena la rima Que tú pillas, que se lo hace así, siempre se levanta la chilla en la tarima Y que dirás que tengo fluidez de sobra Y que verás que puedo hacer la maniobra aquí Y si no allí, porque tengo algo así, cuando está aquí, ya da la nota, como la que viene en contaje, si lo entiendes. Tengo cincuenta pausa, así que digamos que la banda ya me suena el trabo. ¿Qué hago? ¿Con todos los hermanos? Pues no, así que la te voy a los que van a andar, vamos a pedirla. Lo que quieres es que te sirve, lo que te pida, puedes pedirla. Y repito la palabra, si me sale, te vale o no te vale. Eso no da la clase, que digas lo que quieras, que no tengo caso. A parar de hacer mi aso y dos sordos, payaso, mirad y quédate, entende y hecha frase. Y cada persona que nada hay en compase, a lo que más es esa carrera de color. Yo tengo el estilo que me parte, porque puedo hacerlo mejor, como una peli de terror, porque tengo mucho parte. Compartes lo que quites, compartes estructuras, compartes el canuno dentro del seguro. Si puedes hacerlo así, es que saluda, porque lo hace. Sabes que yo tengo un culo, como una bruja, que te disfruta. Cuando puedo lloramos también, que salta la bruja. Y que lo puedes decir, es que lo hace aquí. Porque ya sí la empuja, hacia otro, pero no con sangre. Yo lo que tengo para el tiempo. Me voy a abandonar. ¡Eso es que un hombre tiene pedazos tiempo! Yo, yo, te mantengo la banda con los chicas, rey, oh. Yo, te mantengo la banda con los chicas, rey, oh. Oh, oh, a ver la que vive, el que tiene el flow. Oh, oh. Oh, 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 oh. Espartanos, vamos siempre como hermanos. Espartanos, 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 espartanos. Espartanos, 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 espartanos. Espartanos, espartanos. Es que hay la prima contra tú, porque en la frima, la sierra, el que abre la luz. Siempre aquí, chicos, como nosotros, de sus ritmos, como nosotros. Rima para vosotros. Pasa de sentarme en el sofá, pide en técnica, parece que les gusta el rap Os gusta el rap Os gusta el rap Claro que les gusta, por eso no quieren la chusta Este chica todo el día y no se asusta Puedo rimar una vez, que no lo crees Yo digo el rap y ahora tú y te gusta Claro que les gusta, sigo otra, está en la barra Este chica y timón cada empuada, puedes hacerlo así Yo tengo una lanza para vivir canta, se llama cibitarra No sé si lo saben, yo he visto de armas Puedo representarte aquí todo tu calma, tu calma Porque a mí me sale del alma Y así lo puedo saltar, estas son mis cartas Están yo en la mesa, siempre presas Y yo estoy nunca atando por sorpresa Y se me pone piesa cuando rompero, no lo veo Este chica y hace presa No puedes pensar como yo Piensa, ya ves la misma, piensa, ya la dejo yo Repito la palabra no porque sea más Sino porque tienes relación Porque tengo el alcohol ¡Fierro! 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 ¡Eh! Y me va a ser tu la vida, pero me la va a ser tu la vida